Esta playa no de los gasolineros, envía que la herede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Bueno, pues creo que sería un fracaso colectivo, y digo colectivo porque si apostamos por el petróleo, aunque sea por un tiempo determinado, estaríamos diciendo no a otra alternativa que se demuestra viable y para la cual Canarias tiene muchísimas características favorables, como es el de las energías renovables. Por lo tanto, un fracaso colectivo porque estamos dando la espalda a una oportunidad de negocio y a una sostenibilidad de todo el archipiélago canario mejor que el petróleo. Todos sumamos y todos formamos parte de esta sociedad, los que han nacido aquí, los que han venido de fuera, incluso los que nos visitan precisamente por las características paisajísticas que tenemos y en el caso de los fondos marinos, por sus riquezas y su biodiversidad. Por lo tanto, a todos se animaría porque tenemos que poner nuestro granito de arena y si no se consigue nada, no se consigue, pero los que pensamos en que es posible un mundo mejor que el que tenemos, tenemos que esforzarnos en eso, en estar en la calle y en decirnos a las prospecciones. Esta playa no de los gasolineros, es mi aclarerde de mis abuelos, esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.